Mi nombre es Gladys, yo estaba muy enferma, tenía muchos problemas, tenía 16 años con dolor de cabeza constante y como 28 años con mi columna que no podía levantarme normal, yo no podía trabajar bien y también pasé necesidades de económico porque el trabajo que yo tenía era muy poco lo que yo ganaba y yo vivía de renta, pagaba renta, pagaba mis biles, era una madre soltera, era muy difícil para mí, pues yo a mi hijo yo le daba lo que yo podía y no era de gustos, no era de, había veces que no le podía poner lo mejor porque no tenía para él. Tuve que pedir ayuda al gobierno por unos meses para poder tener la comida y cosas así de que yo no tenía. Me sentía sola, no tenía la dirección, como yo tener sabiduría. Yo creía en Dios pero no sabía cómo salir adelante, cómo avanzar, cómo vencer todo lo que estaba pasando y era una miseria. Yo trabajaba, pero como decir dando golpes por el aire porque lo que yo recibía se me se me iba. Ya allí en ese momento yo ya empecé a buscar los brujos y fue cuando mi vida empeoró porque ya allí fue donde empecé a tardarme para pagar la renta porque lo que yo ganaba se lo daba a ellos y no me alcanzaba. Entonces, y ellos no me pedían de poquito, ellos me pedían 7 mil, más de 40 mil gasté con ellos. Yo quedé muy endeudada con andar haciendo préstamos para pagar con ellos porque ellos me decían, si tú no pagas esa cantidad ya no puedes hacer nada, no te vamos a ayudar y esto no vas a avanzar porque ellos querían adelantado, me lo pedían. Después yo me, me enseñé a manejar y yo decía yo me voy a poner allí con ese carro, me voy a tirar ahí en esa parte del freeway. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal llegué por una invitación. Cuando yo escuché que el pastor estaba, los habló de que podíamos luchar con Dios y yo empecé a escuchar y dije a luchar con Dios, yo voy a probar ese Dios. Allí empecé yo a aprender y practiqué lo que el siervo de Dios dijo y gracias a Dios, ahora estoy aquí para honrar y gloria de Dios porque mi vida transformada, la familia económico, no vivo de renta y con el Espíritu Santo que es el tesoro más grande que tengo. es algo que no tiene, no tiene precio, no tiene, no hay palabras porque él da paz, él da alegría y la tranquilidad, ya no está uno más perturbado y tiene la certeza de vencer y gracias a Dios vencí todos los problemas y vencí todo lo que, lo que estaba pasando. Cuando fui curada, fui liberada y una familia feliz. Ahora yo y mi esposo y mi hijo disfrutamos de las bendiciones de Dios. Yo he conquistado casas, carros, tengo ganado allá en mi país y he conquistado pues cosas que para mí era imposible. No más que para Dios todo es posible. Y gracias a Dios, usando mi fe y sacrificando, luchando como Jacob. Así, cada sacrificio yo miro la respuesta. Y es una bendición porque yo lo veo como una oportunidad. Gracias a la decisión que yo tomé para luchar con Dios, yo vencí todos los problemas. Gracias. 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 Gracias.